Ahora vamos a ver las herramientas básicas a la hora de esculpir. Habíamos dicho que clic izquierdo sobre nuestra malla y arrastrar ya dibujaría, ya estaríamos en condiciones de esculpir nuestra malla. Dos valores que vamos a cambiar mucho es tanto el Size para el tamaño y el Strength para la dureza de nuestro pincel en el panel School Properties de la 3D View, presionando N. Estas dos herramientas tienen atajos, la F para lo que es el tamaño del pincel y Shift F para lo que es la intensidad, que se representa con la opacidad del brush en la vista 3D. Podemos ver que se hace más opaco cuando es más fuerte y más transparente cuando la intensidad es baja. Así como podemos regular lo que es la dureza, también podemos regular la dureza de ese difuminado que habíamos visto en la forma de dibujar nuestro pincel. La mejor manera es editando la curva en el panel Brush y simplemente presionando F para ver cómo se dibuja nuestro pincel, cómo sería nuestro pincel. Por ejemplo esa figura va a dibujar unos anillos, se pueden borrar cada punto también o podemos simplemente resetear, restablecer la forma de nuestra curva a su forma original presionando Reset. Esta es la herramienta Draw para esculpir, para pintar. La segunda herramienta que vamos a ver es Smooth, es para suavizar lo que ya habíamos pintado, va a volver a su forma original a nuestra malla, va a suavizar toda la deformación que tenga. La tercera opción es Pinch, que lo que hace es unir estos vértices, contraerlos, para así lograr un detalle más fino. Es muy bueno cuando se trata de hacer un detalle bastante fino, como venas por ejemplo. Para la opción Inflate, voy a dibujar una pequeña forma ahí, así se puede ver el efecto mejor. Como el nombre lo dice, Inflate es una especie de herramienta que infla o hincha los vértices basados en la normal, la dirección de la normal de nuestras caras. Se usa en conjunto con Smooth, porque hay veces que puede suele ser muy severo, y también con Pinch. La otra opción Grab, simplemente es para mover nuestra malla. Cliqueamos, arrastramos y vamos a estar moviendo la posición de los vértices. La opción Layer, forma capas de volumen en nuestra malla. Es muy bueno cuando recién se empieza a esculpir, para dar fácilmente un poco de volumen a nuestra malla original. La opción Flatten, lo que hace es aplanar directamente los vértices, pero incluso la forma original de nuestra malla. Intento dejarlo lo más plano posible. Cada una de estas opciones, por defecto está en modo Add, modo positivo se podría decir, aditivo. Pero también puede estar en modo Sub, que es Substract, sería como restando, en modo negativo. También está la opción Airbrush, que lo que hace es, dependiendo de cuánto tiempo tengamos presionado el clic izquierdo para esculpir, va a regular la intensidad de nuestro pintado, de nuestro esculpido. Cada una de estas herramientas tiene atajos de teclado, como la D para Draw, S para Smooth, Pin, P para Pinch, I para Inflate, G para Grab, L para Layer y T para Flatten. Porque F ya está utilizado. Otro atajo de teclado es muy útil, es Page Up y Page Down, sería, nos regula los niveles de resolución en tiempo real. Podemos cambiar, subir y bajar niveles de resolución en los que tengamos activos, por ejemplo. Otra opción es la de simetría, que acá mucho sentido no tiene, pero por ejemplo, si estamos modelando una cara, podríamos esculpir solamente una parte, solamente media cara, y los cambios serían efectuados en la otra mitad de la cara, en caso de ser simétrica. Podemos activar Axis, así ven en qué dirección en realidad está intentando efectuar simetría en la deformación. Y bueno, esas fueron las básicas, ahora vamos a ver los brushes. ¡Gracias!